Tiene la palabra el diputado Eduardo Bally Buca. Gracias, señor Presidente. Bienvenido, señor Ministro. Ante todo, quiero resaltar y plantear e invitar a todos los legisladores presentes y quienes están en forma remota, la necesidad de empezar a entender que aquí nada ha terminado, pareciera que por momentos estamos demasiado concentrados en temas que no dejan de ser importantes, pero nada más importante hoy en la Argentina que la pandemia y el impacto que tiene la misma en la salud de los argentinos. Y cuando digo que nada ha terminado es porque claramente, fundamentalmente en la zona de Lamba, vemos que la propagación recién se está consolidando y ni sabemos aún si estamos en el pico de la pandemia. Con lo cual, todo aquello que se oriente a desconcentrarnos y a desconcentrar a la población puede tener un impacto verdaderamente negativo. Así que, aquellos que defendemos el interés nacional, creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo en focalizar la energía en los temas verdaderamente importantes. Yo quería, por un lado, marcar una preocupación enorme respecto al tema de la niñez. Hubo alguna legisladora que se refirió al tema. Cuando hablamos de pobreza y aquí en el Congreso, en diciembre, votamos 9 emergencias, dentro de las cuales votamos la emergencia alimentaria, emergencia económica, la emergencia sanitaria. Eso lo trabajamos aquí en el Congreso de las Naciones en diciembre. Y posterior a eso tuvimos la pandemia. Y si hay algo que nos ha marcado la pandemia y nos ha demostrado es que se profundizan las desigualdades. Y cuando hablamos de pobreza, los más pobres son los niños. Las niñas y los niños de la Argentina. El 50% hoy de los niños son pobres. Y si vamos a la provincia de Buenos Aires y al conurbano, el 67% son pobres. Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de inseguridad alimentaria. Y me parece que es un tema absolutamente prioritario que hay que ponerlo en la agenda ejecutiva como una prioridad absoluta y, por supuesto, también en la agenda parlamentaria. En ese sentido, hemos presentado desde el interbloque un proyecto de ley que tiene como objetivo plantear una política de Estado que proteja los primeros mil días de los niños de la Argentina, los niños y las niñas de la Argentina. Nadie puede hablar de futuro si nosotros no revertimos esta situación en el presente. Y en este sentido, también propongo que dejemos hablar de pospandemia, no sabemos cuándo termina esto. Me parece que son políticas de Estado que las tenemos que abrazar, adoptar y construir los consensos pertinentes entre todas las fuerzas políticas para poder ejecutarlas hoy mismo, si fuera posible. Dicho esto, la pregunta sería, Ministro, el Presidente aquí mismo nos planteó la posibilidad de que envíe un proyecto de ley justamente con el mismo día, un programa de atención de los primeros mil días de los niños de la Argentina. Si eso fuera posible, más que una pregunta y la respuesta, lo que pretendo es que pueda enviar este proyecto para poder generar los acuerdos necesarios y que sea una verdadera política de Estado para todos los niños de la Argentina. Dicho esto, quiero plantear que aquí en el Congreso hemos tratado una ley que tiene que ver con proteger al personal de salud, que llamamos ley Silvio, que fue un enfermero que murió por COVID en la provincia de Buenos Aires. El personal de salud ha sido uno de los sectores más afectados en el mundo por la pandemia. Hoy se cree que hay aproximadamente 100 trabajadores de la salud solo en Capital Federal que se están contagiando por día. Hoy mismo, por ejemplo, el servicio de pediatría del Hospital Rivadavia ha cerrado sus puertas. En los últimos días hemos visto con mucha preocupación que uno de los indicadores que vemos para magnificar o para evaluar la magnitud de la pandemia tiene que ver con el sistema de salud y el colapso, el posible colapso del sistema de salud por el incremento de los casos. También el sistema de salud puede colapsar porque los médicos, las médicas, los enfermeros y las enfermeras se contagian y terminan ocupando las camas de los servicios y esto hay que evitarlo. Nosotros le pedimos, señor Ministro, que se reglamente esta ley. Esta ley todavía no se ha reglamentado y es necesario que se reglamente, lo hemos dicho siempre. Nosotros la presentamos con el único objetivo y se votó por unanimidad que se transforme en una herramienta de trabajo para el Ministerio de Salud que es la Autoridad de Aplicación, destacarla acá y nos pusimos también a disposición para trabajar en la misma. Esto es un tema absolutamente importante que no podemos descuidar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Diputado Uca.